Perfecto, acá estamos en el teléfono donde funciona Robotito. Robotito es puntualmente una aplicación que responde en forma automática a través de WhatsApp. Sistema operativo Android también, al igual que Windows, es el sistema operativo que puede hacer funcionar otras aplicaciones. En este caso son aplicaciones, se denominan Android compatibles. Y al igual que hemos hecho en la computadora, también les voy a pedir que hagan una captura de pantalla de su teléfono de la siguiente ventana. Vamos a ir a donde dice ajuste, vamos a buscar un ícono que normalmente es un engranaje, es este que está acá. Y dentro de los ajustes vamos a ir en donde dice acerca de mi teléfono, acerca del teléfono o sobre este equipo. Bueno, ustedes van a saber identificarlo. En este teléfono dice acerca del teléfono. Entonces voy a entrar ahí y al igual que vimos en Windows sobre mi PC, sobre las propiedades de mi PC. Acá lo que vamos a ver son las propiedades del teléfono. Es decir, vamos a ver la parte de software y la parte de hardware. En este caso es un teléfono modesto, tiene un sistema operativo Android, versión EMUI y cada versión de estos sistemas operativos o cada versión de los sistemas operativos tienen un nombre. Entonces mi sistema operativo o el sistema operativo del teléfono donde funciona el robotito es Android EMUI 4.1. Sí, bueno, después tenemos acá el número de modelo que es CAM L03, la compilación del sistema operativo. Habla ya sobre cada una de las propiedades o de las características del software y del hardware también. En el caso del robotito tiene un CPU Kirin 620, así se llama el modelo de este procesador. Tiene 2 GB de RAM. El teléfono tiene una memoria sólida, una memoria que tiene el mismo principio de funcionamiento de un disco duro de una computadora. Tengo 17 o 18 GB, de los cuales tengo ocupado 16 GB. Tengo una pantalla HP, es decir, una resolución 720 x 1280. Bueno, yo les pido también que hagan lo mismo, que accedan a ustedes a esta parte de su teléfono, hagan una captura de pantalla y me la envíen por WhatsApp. En el caso de la computadora, también toma una foto de la ventana donde describen el software y el hardware de su computadora. Perfecto. Volvamos a la computadora o volvamos a mi PC.